Joder, es que como va a perder un game con Ganesa, tú Como va a perder un game con Ganesa, tú Matando al carry o simplemente apoyando al equipo y tal A ver que se cuece Vamos a hacernos Fropbound Onis Fropbound Onis Amplifier Kusari Berserker, Berserker Kusari ¿Le puedo hacer un Kusari antes? No sé, ya veremos Vale, es Zonkui solo Joder, que rápido he hecho yo el buffo, ¿no? Genial Super Picha carreando Vale, buen poke Y mi Thor muerto también Ah, no Tiene bits A ver El late work que ha demasiado lama Correcto Está muy bien Si lo haces bien y cambias bien de estancia y tal Con el... O sea, si cambias de la luz a la roja Te pillas el amplifier y luego metes el 2 Y luego... O sea, el 3-2 Entre el low La conmoción de que el silencio dura bastante Y parece que no Un segundo Ah, bueno, pensaba que duraba más Bueno Muy bien, Pichita Sigue así Yo creo que Amaterasu está muy bien Eh... Sí que es cierto que pierdes prácticamente todas las líneas Y puede ser aburrida de jugar Pero a mí no me parece... O sea, entiendo que a alguien le va a parecer aburrida Pero a mí no me parece para nada aburrida, la verdad Me gusta mucho, me gusta mucho Amaterasu La verdad, tiene un Shuzane Si la combinas con el propon y el amplifier Me gusta mucho Si no hicieras esos dos ítems Mojón Mojón estratosférico, además Si esos dos ítems no se hicieran Por eso cuando el frog bomb era una mierda No me gustaba jugar a Amaterasu O simplemente tenía que hacer otra build Y no creo que esa sea la build correcta para Amaterasu Desinstalas el juego, brother Así te lo digo, tío Desinstalas Mike, tío Ganó la dos ítems, sí ¿Cómo cojones? Fallas habilidades contra un Zonkui, tío ¿Qué pasa? Que el Zonkui es Usain Bolt Es el Kronos con el 2 Y un Tumor ¿Qué pasa, tío? Y encima tiene el puto muro, tío Subió a nivel 3 O sea, es... Ha sido un crimen no llevarse una kill ahí Un crimen, brother Fue el muro tremenda macha gorda Bueno, ya que sé O sea, eso podría haber sido ahí medio game, en verdad Porque yo meto una... Una farmeada tremenda Y ahora aquí tengo que tener cuidado De que no me mate este pago, ¿sabes? Pero bueno Es lo que hay No quiero vaquear Pero voy a tener que hacerlo, creo O bueno, espérate Vale Digo Me va a anquear el Evo o alguna mierda, sí Voy a meterme por aquí Voy a farmearme esto Un puto Yanu Random me ha ultiado Cosas que pasan Vale, vámonos Vamos a pillar el Fropo y el Caliz A él sí lo puedo one-shotear El pago tiene ulti Así que... Espero poder matarlo con las... O sea, aguantarle la ulti con la Fropo del 2 A ver, va a paquear Qué pena No sé si lo puedo matar ahora Esta vez más cuando cambiaba el Loki Y Odin Estaba muy bien como estaba Odin era un mojón El Loki sí que no sé por qué lo cambiaron Joder, Julio, sin comentario Horrible, horrible, horrible A ver, el pago no tiene bits Si se... Si se echa para adelante lo mataré Pero... Ha sido horrible Voy a ir para acá para matar al Zonkui Lo malo es que no estoy en la estancia ¿What? ¿Y por qué cojones no han matado a Lemo? ¿Qué cojones está pasando, brother? Nice ¿Cómo coño no ha muerto a Lemo? ¿Sin ulti ahí entre todo el mundo? En realidad, ¿no? Bueno, bien Buena kill El tío me ha salgado dos No hace mal A ver si hace algo con la ventaja Porque yo me quería llevar la del... La del Kumba Lo confieso A ver, Kusari de primero Venga, va Kusari, Amplifier Y luego me haré el Onis Dame una tiendita, anda Bien Dame esto Y dame esto A ver si puedo hacer algo con el Zonkui este Un tío ya no ¿Por qué se mueve tan rápido? ¿Qué lleva? Ah, él lleva el puto Tumor, tío Digo, ¿por qué cojones se mueve tan rápido, tío? Si está en Frostbound Ok, ok, ok Ok, ok Ostia, es lo que se ha curado Pensaba que él solo me había dado el uno a mí Nice Me ha dado el daño por el... Por el Totem Buena kill Buena kill, buena kill Buena kill Sí, vamos a hacer el Kusari Yo así aprovecho y tengo más ataque speed No me iba a hacer bien Tener la capa ¿Cuánto cuesta esto? 1.500 A ver si me da con esto Bueno, voy a limpiar esto ya que estoy Me voy a tirar TP No me lo quiero gastar por si acaso Mejor te cambias el Axe Por decir el branch en late No sé Ya veremos Ya veremos Sí que no voy a tener tan... Ah, no Voy a tener la misma vida Vale Eh, a lo mejor me hago el silver branch Ya veremos del ataque speed que tenga Ya veremos, ya veremos, ya veremos Igualmente el X-Denge Me puede venir bien, la verdad Ya veremos Te recomiendas para aguantar Para aguantar un Katulu en línea No puedes hacer mucho tampoco La verdad Vale Lo he hecho perfecto Está claro que el equipo va a llegar Joder Qué mala suerte tengo, coño Se me queda todo el mundo en la vida A ver si no se muere este pago A ver si puedo matar al Janus Bueno, no está mal La verdad no está nada mal Vamos a hacer esto Lo único malo de esta build Es que no voy a tener nada de cooldown Pero bueno Es lo que hay A ver La capa de stacks no es buena en gama Sí, sí es Lo que pasa es que hay cuatro Hay cuatro mágicos Me la hago con todo, brother En la capa de stacks ¿Qué vas a decir? Ah, sí Venga, Tulu es un Es un bicho muy Muy complicado de matar En línea Si le quiere gankear El jungle y demás Pues Venga, adelante Pero Gastar los recursos En Gastar los recursos Creo que le puedo tapar round Si no lo voy a voltear Gastarte recursos En matar a un Cthulhu Como no tengas una kill O alguna mierda así O el jungle sea un mágico Yo no me Yo no me preocupaba mucho La verdad ¿Qué vas a hacer el reroute? Sí, ese es el item Que me hacía ya antes Con Amaterasu Creo que en la En la En la En la guía, perdón En la guía Que hacía Con Amaterasu Pues Me hacía el reroute Yo me pregunto Si este tío Se lo estará pasando bien Yo intuyo que no Yo intuyo que no Pero bueno Yo tampoco me lo estoy pasando muy bien Viendo como super picha Tío Que es más malo Que el puto hambre Se está fumigando A mi A mi ADC Pero bueno Es lo que hay Ok Ok Bueno Ahora tenemos ya para Full Amplifier Vamos a Hackear y pillarlo Voy a rotar a medio De hecho Para hacer el pillo Y apoyar al Tiamat Y apoyar al Tiamat No, 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 no No, no No, no No, no 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 Ese tío no sé si muere o no, la verdad Con el charco está complicado Si puedo matar al gordo este El tumor le da demasiada supervivencia Si no ha comprado muy bueno Es una puta mierda evidentemente con Zonkui Pero justamente aquí Bueno a ver No creo que sea mal Esto evidentemente si es un mojón A no ser que haya embufado ese ítem Y no me haya enterado No sé si me da No sé si me da para el Amplifier La verdad 2,26 O sea para el Shiver Branch Perdón No sé si debería hacérmelo Digo que cojones acaba de pasar Que buenos son todos los putos players de Mike bro Es increíble lo buenos que son todos Genial Bueno Ese puto imbecil Este PA debería morir Y esto está bien Ah que pena Un Forge Un Forge La verdad Pero bueno Ah bueno Espérate es verdad Me falta el Berserker Uh pues igual si me da El buen ataque speed Contexto que hizo Levó Nada Le ganó a un pavo Que estaba Wintradeándome Una partida La partida anterior Y cuando me mató Se puso a reírse Supongo que no tendrá amigos Sí Me voy a cascar el Berserker ya Y yo creo que Y yo creo que Amplifier de último For sure Pues con la capacidad El Berserker y tal Yo creo que lleva 2.5 ya Sin el Amplifier Así que Joder es que como va a perder Un game con Ganesa Vamos a perder un game Con Ganesa Nice Un Forge Una pena la verdad No me esperaba Que mi equipo Me fuera Fuera dejar que el Zonkui Tirase para delante Y ya Pero bueno No está mal Tenemos ahí 4 kills Supongo que pillaremos Lo del medio Tiraremos Zorre también ¿Era la penta o no? Yo que quería ir a Free Fire La verdad El Zonkui ese ¿De qué va, tío? Mira Ganesa Que opesta, tío Que asco ¿A quién coño se ha inventado Ese puto Dios, tío? ¿Quién ¿Quién coño ha decidido Que ese Dios Había que meterlo en el maio? No lo entiendo La verdad No lo entiendo Sinceramente Pero bueno Bueno, yo creo que más que el Dios No, sí El Dios entero Es Askeras Es Askeras Es Askeras 100% A ver Este game está muy bien encaminado La verdad Aunque tenga un puto pedazo De muerto aquí De ADC Super picha El típico player Que no sabe Que va por encima Y que no puede hacer Ese tipo de plays Como saltar in Dejarse stunear Y morirse Evidentemente Vámonos Y voy a ir del tirón Al fire Que no quiero que se lo hagan Bueno, si la nube está en derecha No Si voy a ir para allá Se ha muerto mi Thor Evidentemente Muy bien Leon, tío Muy bien Genial Porque no hay silenciado Horrífic Ah, no creo que podamos defenderla all Voy a ir a Voy a ir al piro y ya Oh, bueno Espérate Vale, bien Nah Vamos al piro y ya Pues si no cae Me podría hacer un pesi Pero Prefiero admitir La verdad Free fire Que malos sois, tío Tengo al puto ADC Pegándole al Tengo al ADC Pegándole al Levó, tío Pero ¿qué cojones Está haciendo, hermano? Que tenemos dos bombas, chaval El Zonkui se acaba Y ya no está muerto, tío Quiere venir al fire Vaya panda, tío Vaya puta panda, tío Qué locura, picha A esta peña A ver si anda Y la partida anterior Hubiera sido igual, eh Lo que pasa es que Por lo menos aquí Ganesha está jugando bien El teamade está jugando bien Pero es que No sé, tío ¿Dónde está zoneando? ¿Zoneando? ¿Zoneando cómo? Con el que tiene que hacer el daño, brother A mí es que me va a dar de los huevos, tío Que zone el Thor con el 2, tío Tenemos 4K de daño asegurado, tío 4, no, 3 Bueno No está mal Buena play ahí La verdad que el puto que no nos pendan que se ha pillado el Kumba Me está jodiendo la vida Vale, bien Vámonos Vamos a pillar el Silla Branch Y a ver si no me perjudica Mucho no tener tan No tener Poquilla de defensa O sea, tener poquilla de defensa, pero No, hombre Con el love y tal estoy guay Vamos a defenderlo del medio A ver cuánto power me da el Silla Branch 23 Está muy bien Oh, bueno No me quitan ni mierda No me quitan ni mierda La verdad que no han sido la mejor idea de esta peli, ¿eh? Uuuuuh Guay Buen game Buen game Buen game Buen game Buen game Buen game